Mira, fíjate tú, a partir de ahora voy a presentar los vídeos de mis rollos en rock. Son esos cachitos que extraemos de cada una de las ediciones del programa. Está la 21. Y el A-Bams, esa banda que aparece en Cuéntame Cómo Pasó, como Mike y los My Darlings. O sea, él es actor, él sale en Netflix, él ha salido en películas, él ha salido en series como la que se avecina o los 100. Y viene de bandas como Candyman, como De Niro y hoy en día, como he dicho, en los A-Bams. Ellos han aparecido en televisión española en Cuéntame Cómo Mike y los My Darlings, que me repito, My Darlings, el sobrenombre que le pone Inés y Antonio Alcántara en esa serie con más de 22 temporadas. Y nos visitó en mis redes del rock porque le tenemos de toda la vida. Es un inglés que lleva toda la vida en provincias taraconenses, en las provincias taraconenses, con el... ¡Qué porquería de vida! El A-Bams y Rays and Raysing, haciendo versiones Rays and Rays and the Machine. Elocuencia máxima, después de ver a Albert Plaat en el Teatre Borràs de Barcelona, pues bueno, hacemos esta intro que ha quedado tal y como que ha quedado, pero bueno, ahí va la cachonda charla con El A-Bams, con Álvaro, con William, la valiosísima aportación siempre de Kim Rubio en el Mis Redes del Rock número 21. Ah, que no se nos olvide, suscríbete, sí, porque nos ayudas a crecer, porque nos ayudas a vivir de este sueño, día a día, de esta historia llamada Mi Rollo es el rock, que como dice mi madre, si no hay visitas, no hay harina, y donde no hay harina, te mojina. Suscríbete. Lo que estoy haciendo ahora mismo es eso, pero vamos, llevo 24 años en pantallitas y en pantalla grande haciendo muchísimas cosas, tanto aquí en España como, bueno, pues localmente Cataluña también y últimamente bastante por Estados Unidos. En Netflix dentro de nada hay algo, ¿se cree, no? En Netflix, bueno, en Netflix tenéis Los 100, la quinta temporada que estoy haciendo ahí El Malo, que me premiaron con el premio a mejor villano de la televisión americana de hace dos años, y este verano se estrena la segunda temporada de Warrior Nun, que viene cargadita sorpresas. Fue una serie que al principio, incluso yo, cuando me llamaron para ofrecérmela, dije, tío, la monja guerrera, ¿en serio? No tenía ni idea de lo que era. A mí me da, yo debo reconocer que para el título me da bastante miedo, pero si sales tú igual le echaré un ojo. A mí me daba miedo hacerla, porque dije, hay decisiones que tomas que dices, ¿esto va a ser bueno para mi carrera o no? Y luego empiezas a ver la gente que está involucrada, el showrunner, que es el que hizo Continuum, Alter Carbon y tal, y oye, lees el guión y estaba de puta madre, tío. Entonces tuve suerte porque supongo que antes que yo se lo ofrecieron a otros, no hicieron los deberes y probablemente lo rechazaron. Y ahí estamos, y la segunda temporada es una pasada. Álvaro, ¿cómo habla el My Darling, eh? Me aburro. El My Darling se enrolla aquí, que no veas, eh. Madre mía. No, hombre, pero si todo lo que dice está así, si el tío lo que tiene una capacidad de oratoria, que vamos, que a mí me dejan ver el sábado. Tú preguntas, yo contesto. Estos dos sujetos, Kim, les precede una trayectoria previa en lo musical también, ¿no? Bueno, Álvaro, no solo en lo musical, en mil otras cosas, una trayectoria enorme. Una trayectoria bastante amplia, sí, sí, en todos los ámbitos de las artes y las ciencias, sí, sí. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, luego ya, sí, que eso ya después. Venga, pues anda que nos queda mucho rato. Bueno, cuéntame si va a hacer el chiste, pero venga, va, ¿no? Lo he hecho yo, lo he hecho yo. Ojo, te digo una cosa, te digo una cosa, Mike, te digo una cosa. O sea, hemos contactado con Imanol Arias y nos han contestado. ¿Ah, sí? Nos han dicho que ahora no podía. O sea, igual si hubiera podido, igual. Tenemos Imanol Arias, sí, está grabando fuera. Se nos ocurrió ayer, ¿eh? Dijimos, oye, y si probamos de llamar a Imanol Arias y le damos una sorpresa a Will, y nos han contestado. Estamos locos. Y nos han dicho eso, que estaba grabando fuera y que no podía, que si no, se hubiese animado a participar. Sí, hombre, Manu y yo nos llevamos muy bien. Que si está fuera, no lo sé. Igual es un bulo. Bueno, pues se repitecía una mierda y decía, ¿el Miller? No, no, no. Mi rollo es el rock, eso que es. Bueno, en Cuéntame, eso no. Cuando Carlitos entró a la cárcel, entró la sintonía de este programa. Eso no, los rockeros van al infierno, recuerdo. O sea que, pero bueno, que su conexión tiene. Mi rollo es el rock con Cuéntame, en cierta manera. Ahí hay conocidas. Hace tres, cinco o seis temporadas. Sí, sí. Bueno, a ver, en una serie que lleva 22 años en emisión, es difícil que no haya conexión ya. Lo de las seis, ¿cómo es eso? Los seis pasos de conexión entre una persona y otra y tal, pues en Cuéntame ya es que para cada persona de este país es uno o cero incluso. O menos, ¿no? O sea, ya se extiende hasta el 93, me parece, que es cuando estáis. Sí, este jueves celebramos la Navidad del 94. Bueno, serie donde Mike y los My Darlings interpretan un papel de un grupo que en la vida real se llama L.A. Bams, ¿verdad? Y donde habéis presentado varios temas, varias versiones, como El orden del mundo, de Danza Invisible, Dulce condena de los Rodríguez y Mi amiga mala suerte de los secretos. Sí, para mí ha sido un descubrimiento porque, a ver, yo, como bien ha dicho aquí el compi, yo soy de fuera. Y mi experiencia musical, perdón, voy a apagar este aparato de infierno. Suposos musicales internacionales. Sí, claro, los padres son los que te pasan los primeros discos para que escuches y en mi caso, pues mi padre americano, mi madre inglesa, mi padrastro de Nueva Zelanda. Pues no iban a pasar discos de Peret o de Fórmula 5. No, tío, no, y en la radio, bueno, en el autobús yendo para el cole y tal, tampoco escuchaba mucho la radio. Me ponía los cascos y, pues, escuchaba al principio los Beatles, los Rolling y tal. Entonces ha sido todo un descubrimiento para mí. Algunos grupos sí los conocía, pero las canciones que nos dieron no las conocía tanto. Ha sido un poco un pasar por un aprendizaje de lo que era el rock en los 90 en este país. Ha sido interesante. Y dentro de este aprendizaje tiene que ser seguro que una grata experiencia haber podido trabajar, aunque sea un poco cerca, con Ariel Roth, ¿no? O sea, que lo pudimos ver este pasado jueves en el último capítulo. Sí, pero el nota, al final, lo subió al escenario. Pero ¿por qué vos lo llamaste, boludo? Estaba entre el público. El Álvaro coge, tío, y no. Lo primero que le hice, llegamos allí, el Kim estaba acojonado porque es súper fan. No yo, sino yo, Eric, 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 perdón. Estaba acojonado porque es súper fan y tal, y estaba ahí como... Que se sacó una foto en Facebook y dijo, ¿qué es estar atramando con Ariel? Y el tío estaba como, oye, ¿te crees que puedo hablar con él y tal? Y yo llevaba toda la mañana hablando con Ariel porque Ariel estaba acojonado, porque no había actuado nunca y tal, y estaba, oye, ¿y si lo hago así y tal? Y yo estaba como, tú sé tú mismo y tal, no sé qué y tal. Y muy buen rollo, y claro, bajo abajo, y dice el Eric, oye, ¿crees que...? Y digo, sí, sí, sin problema, tú habla con él y ya está. Pero estaba Eric todo el rato, como no sé si acercarme y tal, y coge el Álvaro, coge el maquillaje y le dice, ¿qué pasa, boludo? ¿Qué haces, papá? Se extralimitó. La concha, tú, de nuevo, la concha. Pero no, hombre, no, le jodiste ahí el momento al fan. No, no, lo que tuve que demostrar ahí es un poco que no hay que tener tanta... No, a ver, pero que tú no tengas mitomanía con Ariel, no quiere decir que le chafes la guitarra, Eric. Nicola Lindi, ni con nadie, tío, que se le quemas nada, tío. Si eres un poco así más natural con la gente al final... Todos somos personas. Y sobre todo el rock and roll, tío. Mi primera experiencia con Boonbury, que esto, tengo chistes a lo de Ychapel, porque tengo tres experiencias diferentes con Boonbury. Cuéntanos, cuéntanos. No las voy a contar, no, porque... No vamos a poner ni una canción, pero bueno, da igual. Con William, Kim, rompe el guión. No, no, sí. ¡Rómpelo! Me voy a romper este, que no lo es, por si acaso. Pero bueno... Que no lo digas, tío. En el caso de Ariel, pues fue... Yo confié mucho en Eric para hacer las versiones de las canciones, porque yo justo me pilló cuando empezábamos a hacerlo. Yo estaba grabando entre Warrior Nun y entre Cuéntame, estaba full. Y le dije a Eric, oye, prepara estos temas, hazlos a nuestro rollo, y nuestro rollo es muy su rollo, porque yo delego todo en Eric, esta es su banda, siempre lo he dicho, y los demás estamos ahí para arropar su creación. Y de todos los temas, este fue el tema que más respetó para mí. Dije, tú, como los demás temas, falta el respeto, tío, llévalo a nuestro terreno y bien estará, porque Eric es un crack. Y cuando me pasó este, dije, vale, está muy bien, pero me recuerda mucho a la original. Entonces tuve que romper voz en algunas partes y tal para intentar diferenciarlo. Y la sorpresa fue cuando Ariel viene y dice, este, estuvo muy bien el tema, me gustó mucho, deberían publicarlo. ¿Y sabes por qué me gustó? Porque le faltaron el respeto absolutamente. Y dije, joder, pues es el tema. Oye, es igual que tenemos también a un tío polifacético, actor, músico e imitador. Mira, mira, ponme el medley de los Ileibam, Silvia. Te lo ponías antes así que se nos ha colado. A ver, él va imitando voces, o sea, te imita a Sabina, a Bumburi, o sea, a todos. Te está adelantando un poco, como si me lo estuvieras enseñando en clase, Silvia. Aquí estamos con ACDC, ¿no? Así estamos con ACDC. Te adelanto un poco, Silvia, a ver. Un poco más. Aquí estamos con el Eni Gravis. Vale. Ahora viene Sabina, me parece. No. John Monjobi. Vale, pero es el mismo tío, ¿eh? Claro. Ahora Sabina, Silvia. Es el mismo tío, William. Pero ¿qué haces que no estás haciéndole la competencia a Carlos Latre? Y ahora Zack de la Rocha, Silvia, a los Ray Racing. Pero tira para adelante, Silvia, porque me falta... Sí, sí, porque me falta un cacho. Hay mucho Vila y poco. Porque estáis, o sea, está el proyecto de Ileibam. O sea, tú cómo tienes tiempo para tantas cosas. O sea, Netflix, películas, cuéntame, cantaré en el grupo de Eric. Y también un tributo a Racing Games de Machina. A ver, tú lo viste en directo en la cero, Kim. Qué bien hilado. La verdad es que estoy a punto de aplaudir lo bien que lo acabas de hilado. Paso de esto ya, paso de esto ya. A Tomás por saco. Bueno, tío, yo qué sé. A ver, mi pasión, mi pasión principal siempre ha sido la música. Y yo la música empecé, pues como muchos de la provincia, que de repente no teníamos lugar a donde ir a escuchar la música que nos gustaba y teníamos que hacer una banda para poder pasarlo bien, ¿no? Entre colegas. Y yo cantaba porque era el que hablaba inglés. Entonces, ah, tú hablas inglés, pues tú cantas. Y nadie sabíamos tocar nada. Bueno, pues las primeras bandas que haces. Y para mí cantar era como un poco, bueno, y cómo cantar la gente que a mí me gusta. Y siempre, bueno, pues mi cosa de actor empezó un poco entonces. A mí me gustaba, desde Black Sabbath, pasando por Soundgarden, las bandas que yo escuchaba en esa época, ¿no? Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Entonces yo intentaba modular la voz para sonar las cosas que a mí me parecía que estaban muy bien. Y tardé mucho en encontrar mi propia voz. Ahora ya sé cuál es, pero lo que quise con esta banda, si vas a una banda de versiones, es volver a eso y además aplicarle las dotes que yo he aprendido como actor en 24 años y ver hasta qué punto puedo acercarme a eso, ¿no? Y en directo mola mucho porque es un espectáculo. Es ofrecer algo diferente, ¿no? Es un tu cara me suena, pero bien hecho y en directo. Qué bien vendido, ¿eh? Qué bien vendido, qué maravilla. Y lo venden de puta madre. Y el tío iba para historiador. Otro día vienes Álvaro y hablamos de tus facetas. Pero es que este tío, es que es el bailarling. Mis facetas se las puede contar. Que ojo, que te digo una cosa. Que yo me acuerdo de él más bien en la temporada en que entró en Cuéntame que estaba en un bar cantando. Pero yo Cuéntame hace un montón, no sé por qué, me separé, lo veía con mi ex, me parece, me separé. Ahora lo tengo que retomar. ¿Para qué te separas, tío? ¿Para qué te separas? Bueno, porque ahora estoy mejor. Perdona, Damaris, te quiero mucho. No, yo quiero muchísimo a mi ex. Pero ahora estoy mejor, te separas, porque no te llevas. Pero dejé de ver Cuéntame hace un tiempo. Yo ahora me voy a enganchar. Después de ver a este personaje. A lo mejor Cuéntame fue el motivo de la separación, ¿eh? No, 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 a mí me encantaba, ¿eh? La de noche es que he llegado yo de trabajar de noche y me he clavado dos capítulos a las seis y media. Esperadme hasta las seis y media que lo pusieran en Clan TV los dos capítulos de Cuéntame de rigor, de temporadas diferentes. Ahora es más fácil, puedes entrar a la página web de RTVE. Los voy a ver todos, te lo prometo. Hostia, pues tienes para rato, ¿eh? Bueno, todos, o sea, yo debo haber visto 1800, pues me faltan 120. Faltan dos siglos, tío. Pues, eh... Estábamos hablando del bolo de Tarragona, que el bolo de Tarragona de Reed Riesing fue espectacular. O sea, quiero, ya que estuve presente... Vamos a hablar ya un poco de... Vamos a hablar un poquito de Reed Riesing. Hemos querido hablar de mi libro, ¿no? Estábamos hablando de Lea Bams, ya lo pasamos a Reed Riesing, ¿no? Que ya tocaba también hablar un poquito. Y la verdad es que Will tiene la misma voz que Sancte la Rosa, ¿no? O sea, es increíble. O sea, la verdad es que mucha gente... Que lo diga yo, está feo, porque nos conocemos igual de hace muchísimos años. Hombre, nos conocemos de... De no solo de música, sino de copas y de... Exacto. Vamos. Pero atrás, cuando yo pude salir fuera, me salí a hacer un cigarro y... Mamá, no fumo, ¿eh? Es broma. Salí a salir... No fumes. No fumes. Están saliendo aquí tragos sucios por todas partes. Silvia, no comas hielo. Y estando fuera echándome un cigarro, escuché a un par de chavales que dijeron que... ¿Cómo un tío tan deportista puede fumar? Escucha, escucha. Qué más deportista. Habían hablado de que habían visto varias bandas de versiones en la Sala Cero y la que más les había convencido, la que más les había gustado, era Ray Reising. Y lo estuvimos comentando luego del concierto. Esto también nos pasó en Zaragoza este... ¿Hemos tocado en Zaragoza este sábado? Esto, exacto. Las tienes echado en la Sala Z. Y no, no, en la Sala Z. Iba a decir ayer, pero porque la noche se convirtió en día y ayer volvimos, hechos un desastre. Sí, ya me lo imagino. Pero porque la cosa fue muy bien y mira que Zaragoza es una plaza muy dura y sobre todo, si no te conocen, y una banda de versiones, además algo como Ray Reising, que es un público muy específico, pero de repente, mira lo que ha dicho Javi, el compañero aquí, de la venta anticipada, que es tan importante hoy en día, porque es, de cara a la Sala, es lo que hace que decidan si se va a seguir adelante con el concierto. De hecho, a nosotros nos cancelaron en la Casa del Loco, en Zaragoza, porque consideraron que no había venta anticipada hecha y tocamos en la Sala Cero, a la semana siguiente empezamos a publicitar la de la Sala Z, porque cambiamos nosotros de sala, no nos cancelaron en la Casa del Loco, quisieron ponernos en otro día, pero lo hicieron por eso. Y de repente, oye, cuarenta y pico, cincuenta ventas, de venta anticipada, a una hora de empezar el bolo y al final pues metimos allá a casi cien, a casi cien y aquí en la Cero nos pasó lo mismo, empezó a llenarse y oye, a ver que tocar en casa era en cierta manera normal, que viniera mucha gente a veros pero en Zaragoza. Pero no vinieron los colegas a vernos, o sea, tú sí que viniste, pero la, o sea, menos gente interesada en el rollo de... Los 20-25 colegas que son de nuestro edad, unos estaban de boda, no sé dónde estaban, o sea, que al final... Sí, dio la casualidad que estaban... venís la semana que viene, no, la semana que viene, bueno, paríamos, pero la siguiente, no, la siguiente no, que semana salta. venimos el lunes. ¿El lunes otra vez? Pero con Silvia. Ah, es verdad, venís el lunes, pues vengo yo a verlos también, Silvia, que queríamos un cierre muy especial hoy, le hemos dedicado este programa a Enrique. Enrique y Marta, claro. Y hoy, bueno, cuéntanos tú, esto era el cierre mítico, y qué mal sabe decir era. Hostia, qué movida, ¿eh? Lo de Calea, ¿eh? La verdad es que sí, después de 30 años, una emblemática sala conocida probablemente a nivel internacional como la Alcalea, ¿no? En Salou, ha cerrado sus puertas, ha bajado persiana, los tres, incluso los cuatro, mejor dicho, hemos sido clientes de Calea y la verdad es que... bueno, y yo he tocado en el Calea, un par de veces, y de hecho, la última, una de las últimas veces que estuve ahí, estuve con Enrique y tal, y de repente puso, puso De Niro, y yo estaba como, pero esto qué es y tal, y fui a hablar con él y dije, oye, esto que has puesto, dice, no, es una banda de Madrid que me mola mucho, y digo, si canto yo, leche, si canto yo, tío, y dijo, no, joder, y claro, era una que salía así con un plástico puesto en la cara y dice, ah, eres tú. Hay que agradecerle a Enrique que ha estado durante 30 años apostando por el rock de aquí, dándole una plataforma a todos los grupos que han querido tocar y además bien, haciéndolo en unas buenas condiciones, dándoles esa plataforma. Fíjate el tiempo que hace, que Enrique estaba trabajando y con el Calea y tal, que Enrique, la primera vez que fui yo al Calea hace muchos años me dijo, tú eres el hijo del, 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 del Leo, del McWigan y tal, y digo, sí, y dice, tu padre y yo nos corríamos unas fiestas hace unos años y, y yo esa faceta de mi padre no la conozco, claro, o sea, mira, mira los años. Es que antes de Calea ya era Music Box, o sea, ya llevaba años con otro garito que se llamaba Music Box, nada, una merecida jubilación y una gran pena y una gran tristeza de que un lugar tan mítico haya cerrado sus cosas. ¿A dónde iremos ahora? Un aplauso y nada, un aplauso y la semana que viene más mejor, no lo sé, pero bueno, aquí estaremos en Mi rollo es el rock. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. A vosotros siempre. Un abrazo. ¡Volver atrás no puede ser después de lo que has caminado! ¡Vidas a las taquillas en las carreras de caballos! ¡Guacir!